hoy haremos a jake de hora de aventuras hola cómo están personas personitas que les gusta hora de aventuras en esta oportunidad vamos a hacer a jake porque ustedes ya sabrán en los anteriores vídeos hemos hecho a fin el humano y la caja de regalo si te gusta como hemos hecho la idea la idea de la cajita al final del vídeo te voy a poner o acá abajo en el en un link en la descripción todos los materiales están también en la descripción y tú te lo puedes llevar en el sorteo sólo suscríbete bien ahora vamos a agarrar nuestra masa amarilla y la vamos a hacer así de esta manera un churrito y le vamos a doblar más o menos así vamos a hablar esta parte del medio agarramos así la suavizamos así de esta manera hacer este perrito es muy fácil yo sé que lo vas a hacer rápido y vamos a hacerle ahí aplazando con el dedo porque vamos a hacer su pompota de nuestro amigo jake entonces así suavizamos no tiene gran ciencia no tiene poderes místicos ocultos no tiene nada es simple y sencillo yo sé que tú lo puedes hacer entonces ahora vamos a agarrar dos churritos y vamos a dejarlo secar un poquitín para después agarrar nuestro alambre galvanizado y le vamos a meter hasta abajo porque no quiero que se me rompan las patas tengan que estar siempre bien 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 puestitas bien sequitas para que no se me rompan bien porque se me puede caer no cuando está seca y se desprende una patota entonces metemos también al otro lado con cuidado hasta cierta parte ahora acá con una aguja o alguna otra herramienta le hacemos como ellos le dicen sus pompotas bien entonces vamos a agarrar la aguja bueno estoy agarrando una aguja gruesa puedes agarrar otra herramienta y nos queda así más o menos entonces cuando ya ha secado lo suficiente para que el cuerpo no se nos eche a perder voy a meter acá las piernitas y le voy a poner un poco de agua o goma también y te puedes ayudar con los dedos para poderle suavizar con un trocito más de cerámica amarilla y unir las dos piezas unimos de esta manera 10 de unimos de esta manera lo unimos así 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 es muy fácil no necesitas herramientas pero si tú tuvieras alguna herramienta también a lo mismo con la otra pierna ahora agarras un pequeño trozo para que le pongas para que sean los pies también le tienes que poner goma para que se pegue y para suavizar le estoy poniendo con agüita y medio de los dedos entonces tiene que estar iguales para que una pata no esté muy larga y otra muy corta entonces así nos queda pasamos a hacer las orejas y voy a hacer un redondito así y lo voy a alargar con las manos cuando ya creemos que esté lista ponemos agüita o goma y lo vamos a suavizar también de esta manera también con agua con nuestros dedos vamos a hacer lo mismo al otro lado nos está quedando así no es muy difícil hacer este personaje porque sus facciones son muy poco muy muy básicas ahora siempre tienes que tener tu vasito de agua al lado para que puedas trabajar y tu goma también hacemos lo mismo acá a este lado entonces vamos a ir al siguiente paso que son los ojos dos bolitas negras del mismo tamaño presionamos y ponemos agüita o goma también en los ojos y pegamos de esta manera fácil y sencillo yo lo hice en unos minutos pero aclaro dejando un tiempo secar y un tiempito secar para que no se me echen a perder verdad entonces ya están los ojos agarramos unas bolitas blancas para ponerle ahí pero también como siempre vamos a poner agüita o también goma hacemos esto en el otro ojo también agüita o goma presionamos con un marcador de ciris en punta delgada vamos a hacer la boquita ahora hacemos un churrito medimos más o menos que nos quede simétrico medimos entonces ese es la el tamaño que queremos le ponemos agüita el hocicote y ya nos está quedando vamos a pasar a hacer ahora la naricita un ovoide y ponemos ahí ahora vamos a hacer los brazos también unos churritos es del men la cantidad es menor que de los de las piernitas con una herramienta le hacemos los dedos ponemos agüita y vamos a modelar como queremos que tenga los brazos yo no quiero que quede como un soldadito con los brazos así rectos no 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 quiero quiero que tenga así los brazos para un lado para el otro porque ustedes saben que este personaje suele estirarse es muy flexible hago lo mismo con el otro brazo y le voy a buscar un modelo una forma creo que le voy a poner arriba porque no me está gustando mucho ya le voy a poner arriba como si se estuviera agarrando la cabeza bien no me gustó mucho la forma de cómo está el otro brazo y le voy a arreglar está bien y lo puedes hacer mientras esté seco le vamos a hacer la colita vamos a respetar la bombota y vamos a hacer un triángulo y lo vamos a unir con agüita al cuerpo por eso el cuerpo tiene que estar ya seco tal vez un día para el otro voy a arreglar la redita de su pompota y vamos a arreglar de esta manera y nos queda así bien como les dije no el brazo no me gustó pero le voy a poner así con el brazo abajo pero no recto como un soldado voy a ponerlo así bien ya nos está quedando y suscríbete y suscríbete vamos a comenzar a hacer nuestras muñecas de porcelana al frío vintage nuestras muñecas lolitas nuestra vamos a hacer varias muñecas hay muchas ideas por hacer bien ahora vamos a empaquetar nuestro fin hecho de nuestro modelo de nuestra forma que siempre hacemos nuestro jake y ya está listo entonces como te voy diciendo suscríbete quieres ver cómo hemos hecho al humano fin está acá al final de pantalla acá está también la caja de cómo hacemos y si tú quieres ver las otras muñecas que hemos hecho y muñecos duendecitos pásate a ver a la lista de reproducción en ahí hay muchas ideas entonces vamos a sígueme gracias por tu por tu tiempo y vamos vídeos